Amigos, amigas, bienvenidos a otro nuevo de nuestros videos del asadero del negro bueno amigos hoy nos vamos a deleitar una rica y deliciosa leche caliente que en otros lados le llaman el palomazo o el pajarete, antiguamente la leche caliente se tomaba muy temprano antes de las 5 de la mañana, pero ya ahorita en estos tiempos aquí en Zapotlán se ha vuelto algo que toda la gente consume, bueno amigos en esta ocasión nos acompañan unos grandes amigos pura belleza de aquí de Jalisco hoy nos acompaña nuestra gran amiga Brenda Flores ¿Cómo andamos? Andamos al Cien ¿A qué vinimos? A pistear No, no se vea No mames güey Venimos a ordeñar, venimos a comer tamales, a comer lo que sea También viene con nosotros nuestro gran amigo Alex Castillo Mi amor ¿Cómo estás mi Alex? Todo bien Con la mejor actitud positiva Bueno, ah no se me estaba olvidando Por ahí viene ¡Ja ja 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 ja! ¿Cuál? ¿A tu estoy? ¿Cuál? ¿Qué onda? Me estaba olvidando ¿Dónde te quedas? Aquí ya conoces nuestra gran amiga Alex Que viene desde Tuxpan ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva México! Bueno amigos nos acompañamos ¡Vamos, come on! ¡Viva México! Bueno amigos aquí estamos desde el establo de aquí de nuestra ciudad Que se encuentra en el mero centro aquí Muy cerca del Tiempo Municipal aquí en Ciudad Guzmán Jalisco Hoy venimos a degustar una delicioso palomazo Un pajareto o leche caliente como usted lo conozca Hoy estamos aquí con nuestro gran amigo Joel Gonzalo ¡Bienvenido mi negro! ¿Cómo estás? ¡Ja ja 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 ja! ¡Bienvenido mi gente! ¿Cómo andamos? Al 100, al 100 aquí con un palomazo de calidad de ordeña como un flor Pues vamos a pasar a probarla y si está buena yo les digo Y si no, pues también les digo no, 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 no Pero, ojalá usted al 100 on ¡Ánimo pues! ¡Adelante, adelante! ¡Vamos! ¡Ay, ay, 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 amigazos! A ver, vamos a echarnos nuestra lechita caliente a ver qué tal nos queda, eh Miren nada más ¿Quién Guzmán o Zapotlán el Grande? ¿Se usa que se le pone su azuquita con chocolate? ¡Al gusto, eh! Ya ustedes sabrán si le ponen cafecito o... Y claro, deben llevar su respectivo piquetito Ah, caray, eso sí me interesa ¡Miren nada más! Ahora nos tocó del bueno, bucana ¡Bucañas! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Este sí se va a poner bueno! Hay dos tamaños Pero vamos a sacar el bueno El bueno, bueno Checamos azucita con chocolate Amigos, amigas, aquí nos encontramos a este gran amigo ¿Cómo te llamas? José Abel Patillo ¿Cómo? José Abel Patillo Alias El Panucho Alias El Panucho ¿Qué es el servicio? ¿La leche? El jarro ¿Al cien? Al cien por ciento Al cien por ciento ¡Ánimo pues! ¿Ya oyeron El Panucho? ¡Ay, ay, ay, ay! Amigos, ahorita nos vamos a inventar algo ¿Qué es? De este establo es una tradición Prender el jarro con fuego Dicen que pega como patada de mula Vamos a probarlo Ojalá y no salga Esto es gordo todo, borrachales A ver cómo se hace ese ¿Qué es? Y, y, y Va a quedar chingón ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y nada más! ¡Ya prende uno! ¡Y nada más! ¿Cuánto tiempo se debe dejar así? ¿Ya? Ya lo puedes meter A ver, vamos a meterlo ¡Hasta abajo! ¡Ay, ay, ay! ¡Y nada más! ¡Y nada más! ¡Histo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y nada más! ¡Qué chulada de maíz preto! ¡Ay, ay! ¡Vengas en a la leche! ¡No les de flojera! ¡Levántese! ¡Aquí les venden leche hasta las 11 del día! ¿A mí no me la van a calentar o qué? ¡No se deja! ¡Golosa! Listo, a ver qué tal sabe ¡Ese piquete estuvo genial! Pero esto le hace falta algo Un tamalito Sigue ¡Delicioso! ¡Suscríbete! Pues como verán amigos Aquí en esta ordeña Tienen de todo Para que se venga sin nada Nada más Con las ganas de Querer tomar su lechita Y aquí hay tamalitos ¿De qué son los tamales, amiga? De carne, costilla, ceniza Y costilla ¡Ay, ay, ay! A ver, pues Denos el que esté Bien chingón Los de costilla A ver, a ver Vamos a probar los de costilla Todos tienen aquí en la lechería Para que se vengan Con toda la actitud A ver, mis clientes Los vamos a grabar Para el canal de YouTube ¿Hay alguien que no venga Con su esposa? ¿No vaya a ser Que los comprometemos o algo? ¿Todo bien? Sí Si puedes grabar Todos quieren con su pareja Yo poniendo un tonaje Pues aquí estamos ya estacionados Aquí En este establo Tomando nuestra rica leche Y gustando nuestros tamales ¿Qué tal están los tamales? A ver La dieta, la dieta Es que aguante Pongan en privacidad A mí nutriólogo Miren nada más Este tamales de costillitas De puerco Vamos a probar A ver ¿Qué tal está? Vamos a partir Acá donde tiene La costillita Este color Este color ¿Qué es? Un traguito Para bajárnoslo Miren nada más Si traen carne Para que vean Ánimo pues Blandita Que es la carne Del 1 al 10 Le ponemos un 10 ¡Gracias! Aquí estamos Aquí en el establo De aquí del señor ¿Cómo se llama? Marciano Marciano González Este es el mero Mero de aquí Cuando gusten Vengan a echarle Una leche buena Pues todavía está buena Pero da un poco Por eso digo que está buena No son vacas De 80 litros Pero Poquita muy buena Y aquí tengo Para darles De comer tantito A ver A ver Enséñenos pues Normalmente Este se les da ¿Cómo se llama? A ver Dígale aquí a la cámara Este es hoja Y se revuelve con el silo Para que no Les de chorro Y si los doy Solo Si les da O solo con alimento Ya no Ya no Pero aquí Comprate puñito Miren A ver No hombre Pues estamos hablando En palabras mayores Estos ganaderos Compran Miren nada más Que ese ronón De pastura Tienen aquí A ver A ver si me ajusta A ver A ver si le ajusta Dice ¿Cuántos años De ganadero? Como 40 Toda la vida Bueno Con mi padre De chiquillo Tenía ganado Pero ya solo De unos 40 años Ya usted por su cuenta Ya por mi cuenta Oiganlo Mis primos Todos somos ganaderos Como ven amigos No creen que La ganadería No es fácil O es fácil Pues ahorita Se pone muy duro Está poniendo esto Muy caro Ya no siembran maíz Ya no hay maíz Entonces la ganadería Se está acabando Pues amigos Hay que apoyar La ganadería Los ganaderos Para que vengan Consuman sus productos De aquí Que ellos venden Venden leche fría Esta leche es la mejor Porque está completa Nada de que ya está Descremada No, no Nada De la vaca al bote Aquí estamos En el establo De los González Ganaderos Por tradición Desde el nacimiento Así es Ánimo Pues seguimos viendo Quiero aprovechar Para mandar un saludo A mi hermano Osvaldo González Que se encuentra En Los Ángeles, California Y a su familia Y a mi sobrina La China González Y a toda mi familia Ganadera Y aquí esperamos A toda la gente En Sordeña Como for También tenemos aquí A nuestros jinetes Que se van a A subir al toro También él es ¿Cuál es tu nombre Amigazo? Luis Ángel Luis Ángel Que es charro Legítimo Y es amansador De Arrendador de caballos A ver ¿Dónde te pueden encontrar En tus redes? Dile aquí a la cámara Facebook En Facebook Como Luis Ángel Hernández Y Nada más Bueno Ahorita se lo vamos a dar El toro También tenemos Nuestro grande amigo José Que él es trabajado aquí Él también es González Hola amigos Aquí está la ordeña Especial por como for Y muchas gracias Muchachos Vamos a mandar También un saludo A todos los Marcial Casimira Ramona Marcial José Marcial Israel Vero Todos los Marcial Que se encuentren Los espero el 3 de mayo Ánimo pues ¿Qué pasó con el semental? Pues amaneció de malas Porque se deja montar Por los niños Pero hoy como que amaneció De malas No quiere No queremos arriesgar Aquí al 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 primo Luis Ángel Que le voy a dar un golpe Seguimos aquí en la ruta del asadero del negro amigos Aquí viendo a los clientes ¿Cómo te llamas amigo? Gente Godinez Godinez ¿De aquí de Ciudad Guzmán? De aquí de Ciudad Guzmán ¿Cuánto tienes viniendo aquí a tomar leche? 3 o 4 años Ah Ya es cliente macizo De esta leche ¿Y qué tal? ¿La recomiendas? Sí Pues 100% 100% ¿Cuánto se toman cada que viene? 2 2 ¿De cajón? De cajón ¿Ya oyeron amigos? La de San Lucita amigo Y hasta el fondo Como va Mampares amigazo Aquí está El mero ¡Qué deliciosa leche! La verdad ¿Cómo estará de buena la leche Que hasta los de Secretaría de Salud Vienen a ver ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay no me acabo de que vean! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Y categoría? ¿Vitamina ¿Eh? Pura vitamina Pura vitamina Y ser Para Para manzar noche y día Aquí me digo Panucho era mudo Ya está logrando hablar Gracias a la leche No vayan a pensar Que ya no puede hablar Él Él era mudo Pero gracias a la leche Ya voy a llegar Ya borrando Pero báilale Aparte ya lee La cucaracha La cucaracha Ya no puede combinar Ya, ya, ya Córtele, corte ¿Qué te perdiste De un enorme corazón Que se encuentre En estos tiempos De peligro De extinción De esos que danse de verdad Pero con su propia voz Te perdiste De un catorce de ver Que comenzó a vestir Y se encuentre Nuevo Te perdiste De lo que no encontrarás Y es que el otro lugar En un otro lugar Y después no me ves Nación que no te lo dije Por mi culpa No quiero ver tu carita triste En verdad tienes suerte Que yo mismo te advierta Que de mí puedes irte No más te vale Dale antes que pueda herirte Otro amor puede darte Lo que a mí tú me pides Por favor no me beses Entiende que soy malo Y solo dejo Cicatrices Bailen pues Bailen Bueno ya dijo la patrana ¡Ánimo pues! ¡Ahí está! Lleguen al video Casadero negra Y aquí recuerden que los atendemos todos los días del año Con un horario de 7 y media de la mañana a 11 y media de la mañana Que es flexible para la gente que no nos levantamos temprano Pues ahí estamos Hasta las 12 y leche ¡Venganse! ¡Sale! Amigos amigas Este negro no tiene llenadero Pero ya va por el tercer jarro Y sigue aquí en Lechería González Estamos aquí con Teresa Teresa Marta ¿Cuánto tiempo de venir aquí a probar esta deliciosa leche? Ya tenemos como unos 20 años ¡Ay caro! Hoy 20 años tomando en el mismo lugar siempre Pues casi ¿Y qué tal están las leches y los tamales? Bueno si no pues Ya lo vinieramos ¿Lo recomienda? ¿Y cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Comendados Nosotros le damos a veces hasta 4 vasos diarios 4 vasos diarios casi nos llevamos siempre Y si no nomás nosotras Diario Y luego sobre todo más que también los dueños Con la amabilidad que le tratan a uno Eso es lo importante Eso es lo que cuenta Porque si venemos y con gusto pases O siéntese o lo es y lo otro Y eso cuenta Definitivamente La amabilidad de las personas Porque si a mí me trataran mal Aunque estuviera buena la leche Ya no venía Eso Pues ya oyeron amigos Vamos a seguir con esta ruta del asadero Del negro Anden pues y suscríbanse Hagan par Hasta luego Hasta luego Gracias Adiós Amigos, amigas Que chingón me la pasé hoy Aquí en este Esmablo Chingón Aquí de los González Ganaderos Por tradición Aquí estamos Con nuestro gran amigo Chema González A ver Algo que quieras decir a la cámara No, pues gracias por venir Gracias por venir A ver tú Pues los esperamos aquí Para cuando gusten venir En la leche como un furo Aquí los esperamos Ánimo Eddie Pues que más decir Ya vieron que es un ambiente 100% familiar Aquí los esperamos El día que gusten Ya los pasos quemaditos El día que gusten Aquí están bien recibidos Aquí el mero patrón Pues aquí los esperamos Ya les dije pues Que aquí hay Dan pues Una vaca sabú Dan poquito Pero leche buena ¿Cuántos años tienes Viniendo compa? Tengo 19 años Viniendo Una de las mejores Leches de Ciudad Guzmán La mejor No una de las mejores La mejor papá ¿De dónde eres? De Guadalajara A ver pues Recomiendo para que se suscriban allá No allá no hay leche caliente papá Así es mis amigos seguidores Del canal del Asadero del Negro Pues espero les haya gustado Y para recomendarles También vamos próximamente Tendremos carnitas Ya se los haremos saber A través del canal Aquí de mi amigo Para que se vengan Y el día de la inauguración Va a haber oferta Y lo vamos a hacer saber A ver aquí por el canal Del Asadero del Negro Ya oyeron amigos Carnitas Véngase Y hasta la próxima Los espera El Asadero del Negro Salud 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 para Joel Para Zaira Para Candes Ánimo